Señor, ten misericordia de todos los niños que tienen esta enfermedad. Límpialos con la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo. De todo el mundo entero llegó un mensaje especial, me llegó hasta el corazón, no lo pude rechazar. Me acaban de nombrar mensajero de los niños, este botrillo es bendito, los tengo a representar. Muchísimas gracias a la gente del tren Aitero por la invitación, que Dios los bendiga a todos. Ya no habrá más sufrimiento, lucharemos sin dar tregua, por esos hermosos niños de nuestra querida tierra. Eterno agradecimiento, el Señor es nuestro guía, unidos en oraciones, unidos en oraciones de nuestra Virgen María. De todo el mundo entero llegó un mensaje especial, me llegó hasta el corazón, no lo pude rechazar. Me acaban de nombrar mensajero de los niños, este botrillo es bendito, los tengo a representar. De todo el mundo entero llegó un mensaje especial, me llegó hasta el corazón, no lo pude rechazar. Que me acaban de nombrar mensajero de estos niños, este botrillo es bendito, los tengo a representar. Quisiera vernos correr detrás de una mariposa y no tener que pensar que el tiempo se desagota. Papi, ya no quiero ir al parque, a sentarme en las blanquetas, yo quiero hacer travesuras, yo quiero hacer travesuras y montar en bicicleta. De todo el mundo entero llegó un mensaje especial, me llegó hasta el corazón, no lo pude rechazar. Me acaban de nombrar mensajero de los niños, este botrillo es bendito, los tengo a representar. Delia Ochoa y Yusmar y Ríos, que bonita labor. Acabar con este mal, mi señor yo te lo pido, y si hace falta una mano, yo tengo muchos amigos. Uniremos nuestras fuerzas, también nosotros los niños, y en un futuro cercano, y en un futuro cercano, abriremos los caminos. De todo y todo el mundo entero llegó un mensaje especial, me llegó hasta el corazón, no lo pude rechazar. De todo y todo el mundo entero llegó un mensaje especial, me llegó hasta el corazón, no lo pude rechazar. Que me acaban de nombrar mensajero de los niños, este botrillo es bendito, los tengo a representar. Ayúdanos papá Dios.